El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación De quien temeré Si el Señor es la fortaleza de mi vida Dejené de atemorizarme Si el Señor es la fortaleza de mi vida Dejené de atemorizarme El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación De quien temeré Si el Señor es la fortaleza de mi vida Dejené de atemorizarme Si el Señor es la fortaleza de mi vida Dejené de atemorizarme Y aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Y aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Y aunque contra mí se levante guerra Y aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Y aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Y aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Yo estaré confiado en mi Jesús Yo estaré confiado en mi Jesús Gracias por ver este video No olvides suscribirte al canal Y dejar tus comentarios Que nos llenan de alegría Síguenos en nuestras cuentas De Instagram y Facebook Y comparte Cantabiblia Apóyanos haciendo tu donación Para que la palabra cantada se extienda Y siga bendiciendo muchas vidas